¿Qué tales cambios que hemos sufrido todo este año y medio, nuestros hijos? Cambios también en la educación, por supuesto. En MATLAB estamos preocupados, por eso que queremos contribuir de alguna manera. En el mes de octubre estamos sorteando tres becas para nuestros programas de matemáticas. ¿Qué tienes que hacer? Tan solo inscribirte en el link que aparece. Ya sabes, muchísimas gracias y ¡chau! Estábamos viendo en la tele con Mariano un partido de fútbol, fútbol europeo. Mariano me dice, papá, no es una imagen antigua, es actual. Y estaba reventando el estado. Volteó, me miró y me dijo, le estamos ganando al virus. Y es cierto, en todo el planeta, países mejores que otros, claro. Pero en todo el planeta, le estamos ganando al virus. Hoy día es 18 de octubre, cerramos la semana 83, que es lo que habrá pasado. Mi nombre es Marco Loremola, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a ver lo que las matemáticas tienen para decirnos el día de hoy. ¡Empezamos! Ayúdanos con un like para romper el algoritmo de YouTube. Y que más personas se enteren en la situación en la que estamos. Y por supuesto, suscríbete al canal. Por donde empezamos, por la cantidad de pruebas que se ha lucido en Minsa. La rompió. 38 mil pruebas entre los tres tipos. Miren esa barra que alta. ¡Pas! Si la miras de acá, es más alta. Alguito más, vamos a hacerle barra para que se anime. 2% en la positividad molecular. 2 de cada 100 estamos encontrando contagiados en la segunda semana de octubre. Igual el resultado de la positividad de las tres pruebas combinadas. En el caso de cuántas moleculares se han hecho en promedio esta segunda semana de octubre, 12 mil. Positividades igualito, estancado, en meseta. Y en cantidad de pruebas estamos subiendo un poquitín. ¡Ojalá! Vamos a la velocidad. Los nuevos contagiados esta semana, 821. Un valor mayor que el promedio de la semana pasada. 8% se ha incrementado, pero tenemos que ver la cantidad de pruebas. ¿Se ha incrementado también? Y la respuesta es sí. 10% se ha incrementado la cantidad de pruebas de semana a semana. En esas mismas que comparamos por aquí. Es decir, aumentaron 10% la cantidad de pruebas de semana a semana. Y aumentaron solamente 8% la cantidad de nuevos contagiados. En esas mismas semanas. Bien ganado el verde, continuamos encontrando cada vez menos contagiados a nivel nacional. Vamos con el área de salud, que también tenemos muy buenas noticias. La cantidad promedio de hospitalizados de esta semana 83 se reduce bastante comparativamente con la cantidad de hospitalizados promedio de la semana 82. En cantidad de pacientes UCI, miren esto, 937 el promedio de esta semana. La semana anterior, 938. Ahí nomás. Pero igual es menor. Y nosotros queremos que baje. Algunas semanas poquito, algunas semanas montón. Pero que baje. ¿Cuánto va el porcentaje de ocupación? 48%. Se ha incrementado un poquito. En fallecidos promedio esta semana también un valor menor al promedio de la semana pasada. Y nuestro versus, sí, por debajo del versus de la semana pasada queremos llegar a 100, recuerden. Pero tampoco es malo. Tres cuartos del vaso no es un valor menor. Ha habido semanas, recuerden, que no llegamos al 11%. Vamos con Data Sinadev. Ya colocamos nuestro último valor. Hay un ligero incremento. 2.857. Es lo que reporta Data Sinadev. Semana 82. Está ahí varias semanas, ¿no? Sube un poquito, baja, baja de nuevo. Si hacemos un comparativo con la misma semana de octubre del año 2019, han fallecido un 28% más de personas. En número 632 adicionales. Aún, si bien estamos ganando el virus, tenemos que seguir trabajando. Y cerramos con vacunómetro. ¿Nos está haciendo sufrir o nos está dando alegrías? Y la respuesta es sufrir. ¿Por qué? Ahorita llegamos a eso. 38.195.000 dosis ya llegaron al país. Nos quedan un 16% de estos 38 millones. Si estuviéramos vacunando a toda máquina, es decir, 303.000 inoculaciones diarias, ¿qué es lo que necesitamos? Haríamos 20 días continuos vacunando. 253 días desde que iniciamos las inoculaciones. ¿Cuántos han recibido una dosis solamente? 3.767. Sigue bajando este número. En el mejor momento estuvo en 5 millones, los que han recibido solo una dosis. ¿Cuántos han recibido sus dos dosis? 14.122.000. Lo sientes también, ¿no? 14.122.000. Equivalente al 52% del objetivo que tenemos para fin de año o 43% de toda la población de Perú. Vamos con nuestros promedios. Tres promedios para analizar cómo va la vacunación. Promedio del primer día, hace 253 días, 127.000 inoculaciones diarias. Como si hicimos inoculados, 127.000 cada día. Desde el día 1 hasta ahora. En el mes de octubre, este mes, se reduce la cantidad de inoculaciones promedio a 307.000. Miren a la distancia que estamos del gol. Profe, pero estamos por arriba. O sea que tranquilos. Sí, pero en algún momento, octubre, el promedio estuvo en 381.000. A su, bastante para arriba. Es correcto. Entonces tenemos poco margen de error. Aún faltan 13 días de octubre. No vaya a ser que continúen los valores bajos y estemos inoculando en el mes de octubre por debajo lo que necesitamos. Pero aún no ha pasado eso, profe, por lo que hay que tener fe. Eso es verdad. Promedio tres últimos días, solamente los tres últimos días, para ver esa sensibilidad, 279.000 inoculaciones diarias. Ahí nos damos cuenta, ¿no? Justamente tenemos el resultado de sábado, domingo y lunes. 338.000 el sábado, por arriba del gol. Aprobadísimo. El día domingo, 290.000. ¡Jalao! Del día lunes... Tú míralo. De lunes al sábado, 128.000 de diferencia. Alguna razón debe haber, pero no se entiende. Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí. Abrácelos a sus familias, levántelos en ánimo y arriba Perú. Nos vemos el miércoles. Muchísimas gracias y ¡chau!